¿Qué onda chicos? El día de hoy les quisiera mostrar la herramienta esencial para reparar tu moto tú mismo. Bueno, aquí está arreglada un poco de la herramienta que yo tengo, con la que, digamos, empecé a reparar mi moto. La puedes ir comprando poco a poco y cuando te des cuenta ya vas a tener de todo prácticamente. No toda la herramienta aquí es esencial, pero si quieres lo básico, prácticamente toda la tornillera, todo esto, estas partes te van a funcionar perfecto. Ya si quieres complementar un poco más, ya te recomiendo meter tu herramienta eléctrica, tu orquímetro y esta pieza de la que les hablaré más adelante. Y bueno, dentro de la herramienta que debes tener sí o sí es una brocha, ya que hay áreas que tienes que limpiar de manera profunda y te va a servir para quitar el polvo y para limpiar piezas que obviamente necesiten limpieza. La brocha es esencial, unas pinzas, debes tener las pinzas de mecánico que siempre vienen en los kits que te regalan cuando compras tu moto itálica. Que por cierto, acabo de comprar una moto, vamos a ver si tiene el kit. Y por lo regular cuando compras una moto, que mal que no cheque, pero bueno, esta tapa la quitas bien fácil. Primero la quitas de arriba, luego aquí abajo, debes quitarla con cuidado porque estas tapas se rompen prácticamente nomás de verlas. ¿Listo? Y acá abajo, vean, yo la acabo de comprar y vean cómo viene, viene abierta, se viene colgando esta tapita. Aquí adentro debería venir herramienta, entonces eso de que venía colgando la tapita quiere decir que o se la quitaron o a ver qué pasó ahí. Debe venir una herramienta como esta. Yo traigo esa herramienta en mi otra moto. Ahorita se las muestro. Dentro de la herramienta básica, bueno, aquí hay una cajita, aquí está la tapa. Y en esta moto sí me entregaron la herramienta. Debe venir algo como esto. Y aquí le metí un poco más de herramienta, pero les voy a mostrar qué es lo que llevo en este pequeño kit. Cuando te lo entregan, trae este desarmador. Bueno, es que este se le puede sacar. Yo no puedo ahorita. Se le puede sacar la punta y si la volteas ya trae un desarmador de cruz. Y a ver si lo puedo sacar. Que por cierto, también trae unas pinzas de mecánico. Qué bueno, no logré sacarlo, pero trae este desarmador. Es muy económico, también lo puedes conseguir. Dentro de la herramienta, bueno, esta la agregué. Este es un desarmador plano que llego a utilizar cuando hago la calibración del carburador. Trae este sacabujías. Te puedes sacar bujías desde 16 milímetros, me parece, hasta 18 milímetros. Según yo, trae una llave que por un lado es 14 y por el otro lado es 12. No le tengas mucha fe a estas llaves porque barren un poquito rápido. Y trae una 8 y una 10 en la misma llave. O sea, este kit está buenísimo y es lo que traería esta volta. Trae sus dos llavecitas y sacabujías para que en caso de que necesites sacar una bujía, vean, este entra aquí y sacas la bujía de esta manera. Guardamos el sacabujías. Guardamos el desarmador. Y guardamos las pinzitas que este pequeño kit de herramientas en cualquier incidente que llegues a tener, pues, son muy útiles para reparar temporalmente tu motocicleta. Y bueno, voy a sacar estas pinzitas porque estas pinzitas también están dentro de lo esencial para darle mantenimiento a tu motocicleta o repararla. Y bueno, ya te mostré que es súper esencial traer una brocha. Traer también las pinzas de punta. Estas pueden cortar cables y que están perfectas. Estas pinzas de mecánico. Estas que les dije para carburar la moto. Un desarmador de cruz. Desarmador plano, que sería este. Desarmador de cruz largo. Un cúter. Un cúter, yo creo que no debe faltar para nada. Pinzas pericas, que estas las utilizo para quitar las llantas. Esto va a entrar dentro de las herramientas básicas. Necesitas también este... Bueno, esta es una herramienta para apretar y aflojar rayos. Debes checar tus rayos. Cuando estén flojos, pues, los aprietas tantito. Y así mantienes bien tu moto sin que se enchueque tan fácil. Checas los rayos, notas un rayo flojo, lo aprietas y listo. Dentro de lo que les había dicho es que es muy esencial. Otra brocha, porque necesitamos muchas brochas. Llave 8. Llave 10. Llave 11. No creo porque no se utiliza tanto en estas motos, en este tipo de motos. Llave 12. Llave 13, que tampoco se utiliza tanto a menos que tengas que apretar soportes del motor. Ahí sí necesitas llaves 13. También incluiría la llave 14, que es la que viene en el kit. Una matraquita. Más bien un autocle. Así lo encuentras si lo quieres comprar como autocle. Una matraca con sus dados o copas. Depende. Desde la medida 12, 13, 14, 15, 16. Que son las que te trae el autocle. 7, 8, 9, 10 y 11. Digamos que esto es lo básico. Lo básico dentro de lo que necesitas. El autocle también te trae esta pieza que es para usar los dados más pequeños. El autocle no solamente te trae piezas milimétricas, sino también piezas en medida estándar. Dados en medida estándar. Unas extensiones. Estas yo las compré aparte porque no venían con mi autocle. Esta pequeña extensión sí venía con mi autocle. Como les digo, un sacabujías. Este es un adaptador que también viene con el autocle. El cual pues es para ponerlo aquí y que le pongas los dados más pequeños. Y de ahí nos brincamos a comprar dados más grandes. Este dado es un dado medida 24, que es el más grande que tengo. Que justo lo utilizo para abrir el filtro de aceite que está en la moto FT 150 de Itálica. Para eso uso este. Y así empezamos. Los dados 10 son muy... Lo que son dados 10 y 8. Te recomiendo tener repuestos porque se pierden fácil o se echan a perder fácil. En lo que son estos dados, los negros, venían con esta herramienta de impacto. Que la uso sobre todo para cuando encuentro tornillos muy apretados. O para quitar y poner la llanta de manera muy rápida. Me ayuda también con... Para quitar sobre todo la tornillería de la moto. O sea, esta me gusta mucho. Si tienes motoneta, esta es esencial porque la vas a necesitar cuando quieras cambiar la banda. O el clutch, o el variador, todo lo que tiene la motoneta en la transmisión. Y bueno, al decir motoneta, pues también lo conocen como scooter. Dados. Es el más pequeño. Que tengo es el 13. Que si se dan cuenta, también viene en el autocle. En el autocle viene hasta el 16. Al menos en este. Ya ahí vas checando las opciones al momento de que lo compres. Tengo dado 14. Hay dados largos y dados cortos. Los dados largos te funcionan. Sobre todo con bujías o lugares a los que no puedes llegar tan fácil. Esto también vendría siendo 14. El dado 15 lo tenemos en el autocle. Dado 16 milímetros. Estoy hablando en milímetros. Dado 17. Los negros son de impacto. Supuestamente son dados de impacto. Que se supone que aguantan mucho más el torque que uno de estos. Aunque estos los he usado en la impacto y me han funcionado bien. Ok. Este es un dado 17. Este lo usas para hacer el cambio del aceite. Si quieres cambiar la parte de abajo. Dado 18. Dado 19. Dado 20. 21. Y 22. Que me parece que el 22 ya es para quitar la llanta. Y te digo. Estas herramientas ya no son tan esenciales. A menos que te quieras meter de fondo a hacer la reparación. Esta sí es esencial. El dado 17. Para hacer el cambio de aceite. Este también es esencial. Para hacer la limpieza del 24 milímetros. Para hacer la limpieza del filtro de aceite. Esa herramienta que debes de tener para mantener tu moto en buen estado. Y créeme que comprando la herramienta te vas a ahorrar mucho más que mandándola a servicio. Y sobre todo pues vas a tener la seguridad de que es un trabajo bien hecho. Sobre todo si lo hiciste tú y estudiaste bien cómo hacerlo. Ya ves que en YouTube hay muchos tutoriales. Y esta herramienta de la cual te iba a hablar. Pues más adelante. Obviamente creo que también necesitas un martillo. Pero bueno. Esta herramienta es un desarmador de impacto. Hay veces que la fuerza de esta herramienta eléctrica de impacto es muy fuerte. Entonces a lo mejor no necesitas tanta. Y hay ciertos lugares en la moto donde los tornillos están muy apretados. Y muchas veces no son tornillos hexagonales. Muchas veces son tornillos de punta de cruz. O de punta plana. Ok. El desarmador de impacto funciona de esta manera. Por aquí trae una R. Y por aquí trae una L. Y esto funciona. Que por ejemplo si quieres apretar. O sea dar vuelta hacia el lado izquierdo. Le das vuelta hacia el lado L. Si quieres dar vuelta hacia el lado derecho. Le das hacia el lado R. Entonces se utiliza de esta manera. Pones en el tornillo el impacto. Y lo dejas bien apretado. Y le das un golpe por aquí. Y lo que hace es que esta herramienta es que se va apretando. Si te das cuenta tiene como un resortito. Y el momento en que tú das el impacto en esta parte de atrás. La herramienta como que empieza a dar vueltas. Y mira. Pum. 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 Y te empieza a aflojar el tornillo. Con más torque que el que puedes dar con tu mano. Y claro con menos torque del que puedes dar con una herramienta. Digamos que cuidas más tus piezas. Y eso pues te lo voy a mostrar en un video. Donde le hago mantenimiento a la moto. Un poquito más profundo. Y ahora sí. La última herramienta que me encantaría mostrarte. Es esta. Y es que esta para mí es esencial. O sea. Yo creo que si vas a tener todas las herramientas. Te recomiendo que tengas esta herramienta. Si quieres hacerle un mantenimiento. Hecho de la mejor manera. Aquí la tienen. Es una matraca enorme. Enorme. Y se llama. Torquímetro. Ok. Es parecido a esto. Pero este. Pero la diferencia con esta enorme matraca. Digámosle así. Vean la diferencia. Es que esta te mide con cuánta fuerza estás apretando el tornillo. Y vas a apretar cada tornillo con la misma fuerza. Y con este no. Con este puedes darle. Ahora sí que con la fuerza de tu mano o incluso más. Entonces te puedes pasar de rosca literalmente. Y barrer los tornillos. Y barrer los tornillos. Con este no sufres eso. Y te lo voy a mostrar con un tornillo. Bueno. Sí. Te voy a mostrar más o menos su funcionamiento. En el caso de este tornillo. Yo lo que necesito. Es darle un apriete. Con cierta fuerza. Para que no se me vaya a salir la llanta. No tanto para barrer el tornillo. Ya que este tornillo. Pues sí. Sí aguanta mucho torque. Entre más grande el tornillo. Pues más torque. Entonces. Para eso vamos a utilizar este torquímetro. Que. Puedes ver videos donde usarlo. Pero. En este caso. Yo. Necesito unos 40. Nm de torque. Para este tornillo. Entonces. Vamos a hacer una. Pequeña prueba. Aquí voy a. Aflojar este tornillo. Que me va a permitir. Cambiar el. La medición del torque. O digamos. La cantidad de torque. Que yo quiero. Meterle a esta pieza. Entonces. Pues más o menos. Le vas metiendo la cantidad de torque. Que quieres. Y dices. Ya con esto tengo. Pones tu dado. Y ahora sí. Te pones a apretar. Lo que va a hacer este. Esta herramienta. Es que te va a avisar. Cuando llegaste a un torque. Al torque que tú elegiste. Al torque pertinente. Y escucha. Escuchaste ese click. Cuando llegas al torque. De esa manera. Te avisa esta herramienta. Cuando truena. Quiere decir. Que ya llegaste. Al torque requerido. Lo que con un impacto. Pues no. Con el impacto. Puedes. Apretar. Digamos. Al llegue. Y con el torquímetro. Darle el apriete necesario. El apriete que lleva. Por eso es muy útil. Esta herramienta. Pero. Si tú quieres. Apretar. Uno de estos tornillos. Estos tornillos. Me parece que van a 14 newtons metro. Son tornillos pequeños. Y tú dirás. Como son del freno. Pues tienen que ir muy apretados. Pero la verdad es que no. No van apretados esos tornillos. Porque puedes barrer la masa. Que es la que sostiene. El disco. Y llevan un torque. Que como les digo. Puede ser de 14 newtons metro. Si tú aprietas de más. Vas a barrer todo. Pero cuando le haga mantenimiento. Ya te diré. Qué torque llevan estos tornillos. Que normalmente es entre 10 a 14 newtons metro. Pero en caso de que no lo tengas. Porque llega a ser un poquito caro. Puedes aplicar la vieja confiable. Que yo les he dicho en varios videos. Que es prácticamente. En cuanto ya sientas resistencia. En el tornillo. Ahora sí que al llegue. Le das un cuartito de vuelta más. Debes de ver también el tamaño de los tornillos. Si es un tornillo chiquitito. Pues no le des tanta fuerza. Si es un tornillo. Un poco más grande. Sí dale un poquito más de fuerza. Y bueno banda. Ese ha sido. El video. Sobre las herramientas. Que necesitas. Para tu motocicleta. El aceite. El aceite. No sé por qué lo puse aquí. Pero. También lo necesitas. Para darle mantenimiento. Espero que les haya gustado mucho. Y si llegaste hasta aquí. Te mando un. Pink. Beso. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.